Todos esperándote. Bueno, voy rápido, voy rápido, porque tenés varios invitados, ¿eh? Bueno, mirá, al final de ese largo día de la resistencia, de la resistencia al código penal, como decíamos ayer, cuando ya todos sus colaboradores se fueron y ella se quedó en la intimidad de su casa, tal vez conversando con su hijo, yo tengo derecho a imaginar la pregunta más íntima, lúcida y sincera que Cristina Kirchner pudo hacerse. ¿Qué falló? ¿Cómo puede ser que teniendo el poder total del Estado, habiendo puesto al Presidente de la República y al Ministro de Economía, y luego de que funcionarios, legisladores, abogados y espías le aseguraron que se afaba, finalmente la condenaron? Para hacer, respondía, esta pregunta exige desprenderse del narcisismo, naturalmente, y desandar el camino de la historia. ¿Por qué falló en principio su cuarto gobierno y por qué falló su plan político de impunidad? Además, si anoche miraba a su alrededor y veía al Presidente enrollado en una guerrita dialéctica con Uruguay, al Ministro de Economía retosando alegremente, ¿no?, con los principales miembros del establishment, y al ex Presidente de Cambiemos, rodeándose con grandes figuras internacionales y comentando el fútbol en Catar, pudo haber incluido una segunda pregunta, Cristina Kirchner, sobre todo con su reconocido temperamento conspiranoico. ¿Quién me traicionó? Esa es la pregunta crucial, con perdón de la analogía, que se hace Michael Corleone en la cocina de su casa, ¿te acordás? Después de comprobar que arrasaron con todos sus camaradas y socios de Nueva York. Bueno, salvando las distancias, por supuesto, Cristina Kirchner puede estar haciéndose hoy esa misma pregunta. De hecho, ayer mencionó a sus ex jefes de Gabinete Nacional, aunque formalmente lo dejó afuera de la sospecha porque quería invalidar toda la causa. Pero lo dicho, dicho está, ¿eh? Lo dicho, dicho está. Sugirió una vez más que ellos pusieron el gancho en todas las resoluciones y quedaron afuera de las imputaciones. Parece haber ahí un recelo, ¿no? ¿Por qué sus viejos enemigos indultados por ella, los que hicieron tanto para destruirla durante tantos años, los que se aliaron con sus enemigos e impulsaron causas por corrupción, están lo más frescos ahora, mientras ella está condenada? Sus atláteres tuvieron que forzar la cadena nacional, forzarla, y también la renuncia del jefe de asesores de Alberto Fernández, supuestamente por confraternizar con los jueces federales y con empresarios de medios que viajaron al lago escondido, y, ¿no? Tuvo que renunciar el jefe de asesores ayer del presidente. Por presión del kirchnerismo. Podríamos suponer que en principio ronda por su cabeza, por la cabeza de Cristina, la idea de la traición, tan cara a la historia del peronismo, que festeja, recordemos una vez por año, el Día de la Lealtad, ¿no? Como rondaba las primeras horas del fallido, acordate, pasó lo mismo cuando rondaba las primeras horas del fallido atentado, cuando comenzaron a ver con gran sospecha a sus propios protectores, ¿no? A las policías. La cosa vino de adentro, se preguntaban. ¿Por qué no la protegieron? ¿Tenemos adentro un caballo de Troya? Esta pregunta surge una y otra vez. ¿Sí? Luego están preguntas, unas preguntas delicadas y de fondo. De nuevo, una más global. ¿Por qué falló todo el plan político? Arriesgo algunas hipótesis. Porque Cristina se acostumbró a vivir en una realidad paralela. No en un estado paralelo, en una realidad paralela. Donde nadie la contradice, en donde las cosas no resultan como ella quiere, sino simplemente como son. Las cosas ocurren como son, no como ella las edita. En segundo término, de adelante para atrás, porque el proyecto para este cuarto gobierno kirchnerista fue fallido de entrada. Ella devastó a su propia administración vaciando de poder a su presidente y con ideas económicas desastrosas. El plan original, Eduardo, lo hemos contado varias veces, era arreglar la economía, arrasar en la elección de medio término y avanzar sobre todo el sistema, cargándose a los jueces y fiscales díscolos y a los medios de comunicación críticos. Sus ideas, viejas y equivocadas, en combinación con una increíble negligencia de su delegado en la Casa Rosada, dinamitaron la primera parte del plan e hicieron imposible la segunda. Y ahora mucho más atrás. El proyecto que Néstor y Cristina Kirchner intentaron llevar a cabo a nivel nacional fue el probado en Santa Cruz, recaudar para la política, direccionar obras, construir de la nada empresarios propios, colonizar la justicia, esclavizar a la población por medio de subsidios y dádivas, manejar con mano de hierro un Estado total, instalar un régimen de partido único y quedarse para siempre. Cuando fueron a reproducirlo a nivel nacional, necesitaron un discurso izquierdista, que Cristina terminó creyéndose, y sumas de dinero negro-industriales. Por un momento, con el viento de cola, pareció que lo lograban, que podían crear un régimen santacruceño, un feudo formoseño de la Argentina. Pero la sociedad, a través de sus votos y de sus maltrechas, pero todavía vivas instituciones, lo frenaron. El kirchnerismo no puede sobrevivir sin construir un régimen del partido único que lo proteja. Y no pudo hacerlo. Y de esa imposibilidad viene este castigo histórico. Cristina falló con Kicillof y perdió las elecciones. Falló cuando nominó a Alberto Fernández. Falló cuando creyó que los jueces que ella misma había nombrado no la juzgarían. Falló cuando pretendió no darse cuenta de que estas causas nacidas en 2008, bajo su propio gobierno, no seguían creciendo año a año con acopio de testimonios, pericias, documentos arrepentidos, y que ya eran de algún modo irreversibles. Irreversibles. Falló también cuando pensó que la economía la salvaba con el lema Román, pero hacen. Que la gente de a pie iba a olvidar que el gran amigo de su familia, un amigo con derecho a matufias, Lázaro Báez, que pasó de empleado bancario a ser el mayor terrateniente en la Argentina, no sería una prueba viviente y permanente de todas las componendas y trapizondas. Y falló cuando en lugar de crear una respuesta jurídica a los curros, opuso un mero relato retórico. No vale mucho la pena analizar el tema de que hay un Estado paralelo en la Argentina. Solo explicar que ella se creyó el Estado. El Estado soy yo y que nunca reconoció la independencia del Poder Judicial. Por eso su estupefacción y su bronca de ayer. Sí, doctora, hay otro poder del Estado y está prescripto en la Constitución Nacional. Con respecto a su militancia, es obvio que ella intenta ahora volver a los grandes hits del pasado. El enemigo vuelve a ser Mañeto, ese Napoleón del mal que todo lo puede y todo lo maneja. Contra Mañeto estábamos mejor, ¿no? Sugiere el discurso. Contra Mañeto creó una militancia entusiasta, fanática, ley de medios, devuelvan a los nietos, 678 y varias infamias más. Desgastado el ápero Macri, a ver si insuflo algo de calor a los míos que están desconcertados y deprimidos, resucitando un poquito a ese enemigo apocalíptico. El problema es que segundas partes nunca fueron buenas, con la excepción del padrino 2, hay que decirlo. Es una excepción muy notoria. Hay fatiga de material, Eduardo, y ayer tuvo que renunciar públicamente a toda candidatura porque se autopercibe un quemo, porque está harta y porque así fortalece la estupidez de que está proscripta cuando no lo está. Claro, se autoproscribió. Exactamente. Hay otras dos instancias para que la causa quede firme, pero es cierto que quizá esto abra y acelere otros expedientes, como decían hoy más temprano, uno más comprometido como Tesur y los sauces, y otro mucho más voluminoso, tal vez 10 veces más grande que el caso Vialidad que son los cuadernos. Si el kirchnerismo hubiera logrado construir un régimen, nada de esto habría sucedido. Pero la Argentina no es Venezuela, no lo consiguió. En la borrasca de ayer para iludir los hechos técnicos concretos, las acusaciones concretas, trató de mezclar el fallo con una operación de inteligencia con escuchas ilegales. Hoy la historia, la historia grande de la política da una gran lección acerca de eso y la recuerda Joaquín Morales en su nota del día de hoy. Cuenta, corría en los años 90, corría en los años 90 y, bueno, Italia estaba sumida en un escándalo permanente por el proceso conocido como manipulite. Claro. ¿Se acuerdan? Una investigación judicial que reveló los sobornos entre los empresarios y políticos de ese entrañable país. Bueno, Raúl Alfonsín, ya expresidente, recibió a un periodista italiano que le preguntó su opinión sobre su amigo Bettino Craxi, el histórico líder del Partido Socialista italiano, que había sido condenado a prisión por actos corruptos. Claro. Para no caer preso, Craxi se exilió en Túnez, donde murió varios años después. Sí. Alfonsín respondió, fíjate lo que cuenta Joaquín Morales, respondió que el periodista no podía ignorar que existía una operación de la CIA para desprestigiar a la socialdemocracia europea. Eso le dijo Alfonsín. Alfonsín. Asombrado, el periodista le replicó, doctor, los servicios de inteligencia de todo el mundo hacen operaciones, pero la pregunta es otra, Craxi, ¿robó o no robó? Claro, ¿robó o no robó? Esa es la cosa. Claro, tal cual. Y Alfonsín lo miró en silencio durante algunos segundos y luego respondió tiene razón. Claro. Creo que es una gran lección histórica para lo que está sucediendo. Nos vemos.